Entender las crisis hídricas desde lo regional quiere decir que tenemos que entender también un poco no solo el conjunto de ciudades que se abastecen de agua, sino también, digamos, los ecosistemas bajo los cuales se construyen esas ciudades. En el caso de Monterrey, una ciudad que está al noroeste del país, de México, tendríamos que entender también un poco las características donde se siente esta ciudad, son características de un entorno un poquito más seco y eso involucra también entonces una mayor presión del agua. En el caso específico de Monterrey, una ciudad industrial, me parece que ejemplifica bastante bien estas crisis hídricas en términos de cómo se ocupa el agua o hacia quién se va el agua. En este caso, la industria o las industrias tienen un papel fundamental. Aquí la discusión central tendría que darse en cómo lograr un balance que permita la justicia entre la población, entre las distintas poblaciones que habitan las zonas metropolitanas y permitir un desarrollo económico de la ciudad de Monterrey. Pero si lo pensamos a una escala o a un espacio más amplio, que no solo involucre Monterrey, para definir la parte más regional, pensaríamos también en qué industrias o qué actividades se encuentran alrededor que han involucrado una mayor crisis hídrica y específicamente dentro del concepto de crisis hídrica que debería involucrar tanto la parte ambiental y física como la parte social y económica. Aquí tendríamos que pensar también un poco en las actividades que se encuentran alrededor y en esas características o ese tipo de actividades económicas que absorben más agua. Pensarlo en ese sentido y en esos límites extra urbanos nos hace problematizar y nos tendría que hacer más conscientes del uso del agua y de su agotamiento y sobre todo de definir cómo generar un acceso equitativo a este recurso. Gracias por ver el video.